Entre las primeras cosas que dibuja un niño está la casa y esto tiene su razón de ser porque la casa es el primer lugar que explora un niño que va conociendo superficies, texturas, muchos de nosotros recordamos estar debajo de alguna mesa de comedor o del diseño del tapete de la casa. Ustedes pueden pensar que yo soy la experta en el tema porque soy arquitecta, pero en realidad todos somos expertos en este tema. Todos hemos vivido espacios cotidianos, hemos vivido profundamente nuestras casas, las hemos modificado y también los espacios que habitamos nos han cambiado a nosotros. Hay muchas maneras de definir la casa, la casa son muchas cosas, quisiera enfocarlo en tres aspectos. Primero la casa por supuesto que es material, es un objeto, tabiques, adobes, concreto, puede demolerse, es un objeto con un valor económico que puede rentarse, venderse o heredarse. Pero más importante, la casa es un espacio de vida, es el escenario en donde nos desenvolvemos todos los días, leyendo, estudiando, trabajando, descansando, comiendo, conviviendo, rezando. Sirve también para guardar nuestras cosas, algunas de mucho valor, otros a lo mejor cotidianos, los alimentos, nuestras colecciones, los zapatos. ¿Qué dirá de nosotros que ahora nuestros lugares para guardar los zapatos ocupan lo mismo que una sala de estar o que una recámara completa que hace algunas generaciones? No era así. Y el tercer aspecto de la casa es la casa cómo nos representa, cómo comunica al mundo quiénes somos, quiénes queremos ser. En este caso estamos viendo una representación de una casa que es parte de una comunidad, donde lo que se muestra un miembro de esta sociedad es que precisamente pertenece a un grupo, no tiene necesidad de sobresalir. En otras ocasiones, esta función de representarnos ante el mundo sirve para mostrar dominio, para mostrar cultura, para mostrar poder económico. Y es tan importante esta función de la casa de comunicar quiénes somos, que cuando se hacen las casas en serie, lo primero que hacen los propietarios es personalizarlas, aunque sea poniéndole un color diferente a su casa para distinguirse. Quisiera utilizar esta importancia que tiene la casa, esta relación tan estrecha que tiene con quiénes somos, como una oportunidad de ver así el pasado. Si la casa, como este espacio tan cercano, revela nuestros anhelos, costumbres, y nuestra vida cotidiana, también hablando de la historia de la arquitectura, o bien de nuestra arquitectura contemporánea, nos tiene mucho que enseñarnos. El día de hoy, en estos pocos minutos, lo que quiero hacer es argumentar que la casa ha sido un espacio de negociación entre modernidad y tradición. Este encuentro o desencuentro entre modernidad y tradición ha sido una de las grandes inquietudes del siglo XX, y creo que la casa es una manera de observarla y también de entenderla. Antes de empezar a entender esta negociación entre modernidad y tradición, tendríamos que primero entender o ser de acuerdo con qué es modernidad. Modernidad es una manera de ver al mundo, una manera racional de ver el mundo, con cientificidad fragmentada. Modernidad es la vanguardia, pero nos elude siempre. En cuanto tenemos el teléfono iPhone 5, pues ya están diseñando el 6. Y si ya tienen el 6+, seguro que la semana que entra va a ser el 7. Nunca vamos a llegar, pero es un anhelo constante. Entonces, ¿qué sería la tradición? Pues la tradición es un invento de la modernidad. La tradición no existía hasta que la modernidad la crea como una necesidad. La tradición es el opuesto, lo atrasado, lo primitivo, lo conservador, lo histórico. ¿Y por qué lo inventa la modernidad? Para verse moderno. Si no hay tradición, pues no puedo lucir. Tenemos, aparentemente, todos queremos ser modernos. Todos anhelamos llegar a esa modernidad. Pero si le pensamos tantito, nos daremos cuenta que sí tenemos mucha ambivalencia con respecto a este tema. Nos encanta tener ollas express, pero siempre pensamos que los fijoles saben mejor en olla de barra. Muy práctica la estufa de gas. Ah, no, pero cocinar con leña le da un mejor sabor a la comida. Entonces, ¿queremos ser modernos? O hay algunas contradicciones. La modernidad generó, por supuesto, muchísimas manifestaciones culturales en todas las artes. En arquitectura aparecen, desde principios del siglo XX, este tipo de edificios que son blancos, limpios, carentes de elementos decorativos, carentes de alusiones históricas. Otra de las características tiene que ver con el uso de piezas estandarizadas, con la idea de la eficiencia, con los procesos de mecanización en la construcción. Y en los espacios domésticos también tuvo mucha injerencia, y no solo en esta parte material de la casa, sino también en la casa como espacio de vida. En particular hubo mucho interés en la cocina, el estudio de la cocina, para hacerlo más eficiente, para que las amas de casa tuvieran que tomar menos pasos para terminar sus tareas. Y poco a poco, la cocina tradicional, con su mesa de madera, donde el niño hacía la tarea, mientras la mamá hacía la sopa, pues se fue convirtiendo en casi, casi un laboratorio de ciencia, ¿verdad? Estos aspectos de las primeras cocinas modernas. Le corrucí el arquitecto franco suizo, dijo que la casa era una máquina para habitar. La casa, una máquina. ¿Quién diseña una máquina? Es un diseñador industrial. ¿Y con qué finalidad? Con gastar el mínimo de material, con la mayor precisión, eliminando todo tipo, todo aspecto que pudiera ser poético, todo aspecto que pudiera ser emocional. La idea de llegar a diseñar como si se estuviera diseñando una cabina de avión, un barco o un badón de tren. Y en los espacios domésticos empezamos a ver una especialización en las habitaciones. Se diseñan con medidas mínimas. Una recámara le tiene que caber la cama. Muy diferente que la casa tradicional. Una casa colonial, una casa de adobe, que tiene grandes habitaciones que pueden usarse este año como estudio, el año que entra como sala y el siguiente como recámara, según se requieren las necesidades. Ahora tenemos un diseño muy específico. Pero ¿qué pasa cuando juntamos un modo de vida tradicional con una casa moderna? Y habrá que pensar que así empezó al principio de la modernidad. Y efectivamente las casas icónicas, las casas que todos los arquitectos estudiamos en libros de texto y que todos los arquitectos admiramos, muy pocos se habitaron. Como este ejemplo que es la casa Vansworth, diseñado por el arquitecto alemán Mies van der Rohe, una de las primeras casas de vidrio. Y la dueña dijo que se sentía en pecera. Duró, utilizándolo algunos fines de semana, en cuanto se jubiló, se fue a vivir a Europa y quedó desocupada la casa, pero ahora sí es monumento histórico. Porque los arquitectos sí lo seguimos admirando muchísimo. El arquitecto español, emigrado mexicano, Félix Candela, que trabajó tanto estos cascarones de concreto, también hizo algunas residencias con este tipo de estructura, pero cuando hizo su casa, estilo californiano, dijo, dejo la ultramodernidad para mis clientes, yo no quiero habitar en eso. Como esto, pues hay muchos ejemplos, pero esta misma confrontación entre una manera de vivir y lo que impone la casa, pues lo tenemos también aquí muy cerca. Para referir a un trabajo de investigación que hemos realizado aquí en la Universidad Michoacana, en el estado de Michoacán, lo que observamos es un cambio en la vivienda, muchas veces motivado por cambios en los materiales. En algunas ocasiones tenemos sustituciones de materiales, como en este caso, donde se mantiene formas tradicionales, que es el techo a dos aguas, el patio, el corredor, y un uso también del espacio que refiere a la tradición. Pero en otras ocasiones, la gente opta por hacer una casa completamente nueva, completamente diferente, y tiene que meter un modo de vida tradicional a esta casa. Nosotros realizamos entrevistas en diversas localidades en todo el estado, tratando de entender, primero, las motivaciones de los cambios, y en segundo lugar, qué tan satisfechas realmente estaban las personas con sus casas. Y encontramos, pues, una serie de conflictos. Primero, ¿dónde se guarda el maíz? En una casa con losa de concreto, no hay tapanco, y el secado y el guardado del maíz ocupa mucho espacio, y tenían el problema, parece que mucha gente utilizaba los clósetes de las recámaras, que no tenían mucho uso para los clósetes, porque tenían otras costumbres para guardar la ropa, y esos se volvieron los graneros. La gente también expresaba que les faltaba mucho este tipo de espacio, que son los corredores, sobre todo los corredores al interior, que se acostumbra a utilizar para hacer artesanías, para convivir. Tenía una gran ventaja de que la gente puede tener invitados, sentarse en el corredor afuera, y no entrar a las partes de la casa más íntimas. Y en el momento de tener ya una casa más urbana o más occidental, este estropeaba mucho las actividades de la familia, el poder recibir visitas dentro de la casa. Una señora, recuerdo, que dijo que estaba muy orgullosa de su nueva casa moderna, que lo único que la entristecía es que no tenían dónde poner sus plantas. Que es una parte también muy importante de la vida cotidiana. Y otra señora que dijo que sus hijos le habían dicho que tenían que ser modernos. Y les digo, yo entiendo, ya tenemos que ser modernos, pero la verdad, mi troje estaba más calientita y la extraña. Entonces aquí encontramos esta idea de que de alguna manera tenemos que ser modernos o que debemos de cambiar y muchas veces no engarsa con lo que es la vida cotidiana. Y por eso en Michoacán hay muchísimas casas vacías. Igual que muchas de esas casas icónicas de la modernidad quedaron desocupadas porque no se podían vivir. Estamos viendo el mismo fenómeno aquí, donde hay mucha gente que tiene una cocina integral o inclusive una casa completa y sigue utilizando la casa que está en el fondo del solar y sobre todo las cocinas. Las cocinas difícilmente las cambian a pesar de contar con la cocina moderna. Les voy a mostrar un segundo caso que es al revés. Este es un grupo que también es un trabajo que hemos estado haciendo en la Facultad de Investigación y que es un grupo que ha vivido siempre la modernidad y ahora con muchas ganas de apropiarse de la tradición. Me refiero a los grupos de canadienses y norteamericanos que se vienen de jubilados con muchas ganas de participar de una cultura tradicional, de sentirse parte de una comunidad. Este es un fenómeno que comienza en los años 20. De hecho, la casa que estoy mostrando es la casa de los Morro. Él era embajador del 27 al 31 en México, en Cuernavaca. Y estos grupos se asentaron en diversas ciudades. Hay comunidades muy importantes en Aijic, en la ribera del lago de Chapala. Cuernavaca fue un centro muy importante. Por supuesto, San Miguel Allende. Y estas comunidades lo que han hecho es recuperar ciertas características de la arquitectura mexicana, exacerbarlas, hacer del color de la artesanía un tema que suele generar casas que son más mexicanas que cualquier casa mexicana. La casa de Robert Brady en Cuernavaca, que utiliza todos los elementos mexicanos para crear sus espacios. Hay muchas fuentes, muchos cuentos diarios que nos relatan el sentir de los extranjeros con respecto a la casa mexicana y su manera de vivirla. Edward Weston, el fotógrafo, por ejemplo, tuvo que vivir en un departamento moderno por algunos meses y despectivamente le llamó el barco y platicó cómo lo fue tradicionalizando a través de incorporar muebles, zarapes, juguetes populares, etc. Otro de los temas muy comunes en las casas de los extranjeros es el recuperar esta relación entre espacio interior y exterior. Y precisamente refiriéndose a esta casa, un extranjero escribió no hay nada como afeitarse debajo de un plátano en la mañana, de un árbol de plátano, mostrando pues su encanto. Y esta imagen de la casa mexicana es la que realmente predomina en los libros que nosotros vemos. Hay una literatura muy amplia de publicaciones en inglés sobre la casa mexicana que suelen ser realmente las casas de los extranjeros interpretando lo mexicano. Como estos dos ejemplos que muestro, podría seguirle. Hay muchísimos ejemplos del encuentro entre la tradición y la modernidad y los conflictos a través del siglo XX. Pero quisiera nada más aprovechar para una reflexión de cierre. ¿Qué tanto hemos realmente resuelto este conflicto? Yo creo que entre nosotros no es algo que esté resuelto. Muchas veces la gente se acerca al arquitecto y dice, bueno, uno le dice, ¿qué es lo que quieres de tu casa? No, pues quiero que sea funcional. Yo creo que eso es pedir muy poco. Ante todas las posibilidades de lo que puede ser un hogar como espacio de vida, funciona lo de menos. Nosotros tenemos muchísimas posibilidades dentro de lo que es la casa para entendernos no solo en lo racional, sino también en lo emocional. Y una buena casa apela no solo al intelecto, sino también al corazón. Mientras preparada esta plática, un amigo me comentó que en purépecha muy poco se utiliza la primera persona singular, el yo. generalmente se habla en el plural diciendo nosotros, pero me explicaba que este vocablo nosotros en purépecha no son solamente las personas, sino que son las personas y sus casas y sus pertenencias. Yo creo que eso es un ejemplo muy claro de una percepción de la importancia que tiene el hogar en quienes somos. Muchas gracias. Aplausos 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 Gracias.